Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición. La edición de Entre cómics. Dr. Snack, muy buenas. Muy buenas. Esta semana estamos de vacaciones, así que no hay programa. No, a ver, no debería haber habido programa, pero Marvel ha insistido en que haya programa. Porque no nos ha dado descanso en Año Nuevo, y he decidido sacar media docena de novedades. Así que, pues aquí estamos con media docena de novedades de Marvel. Hombre, y unos irresistibles bien majos que hay también, ¿eh? Sí, sí. Bueno, por otro lado, pues, feliz 2020 y todo esto. A ver, esto será, por supuesto, quiero decir, tampoco vamos a estar feliz 2020, feliz enero de 2020, feliz febrero de 2020. Pues ya está, ya ha pasado el final de año, ya estamos en 2020. Fantástico, 2020, y a otra cosa. Sí, para cuando sale el programa no estamos en Reyes, pero casi... Bueno, en cualquier caso hemos dicho así, abulto lo de media docena de novedades de Marvel, no va a llegar en el programa a media docena. Que no haya pánico, son solo cinco. Sí, exacto. Y de hecho, algunas de ellas, como por ejemplo el TVO con el que vamos a empezar, a ver, propiamente, novedad, novedad, nuevo, nuevo, pues es solamente hasta cierto punto. Hablamos de Doctor Strange, Surgeon Supreme. Es verdad, la coletilla. Correcto, es importante porque es Doctor Extraño, cirujano supremo. Pero sigue estando escrito por Mark Waid, y tenemos en este caso a Kev Walker dibujando, y allá va Tartaglia coloreando, es un TVO para Marvel, evidentemente, y aunque es verdad que hay un cambio, una modificación en los parámetros en los que opera la colección, básicamente es la misma colección del Doctor Extraño. Sí, sí, en este caso es el, han cambiado el parámetro clave, que es la numeración. Entonces, me han engañado los malvados de Marvel y han dicho, ah, un número uno del Doctor Extraño es otro rollo, pero sigue estando Mark Waid, no, pero es otro rollo, ven y léelo, y no, sigue sin ser mi rollo. Hemos sido engañado. Un poco hemos sido engañados, sí, la verdad. No sé, yo quiero otras cosas del Doctor Extraño, y es posible que esas otras cosas no pasen por Mark Waid. No, la verdad es que, a ver, personalmente me está resultando un poco una decepción esta etapa de Mark Waid, porque yo creía que era un tío que, pues, podía sacarle jugo al Doctor Extraño, y ya lo he dicho alguna vez, eh, no necesariamente haciendo algo de un enfoque muy distinto de lo que está haciendo, pero sí cosechando resultados un poquito con más solera. Es que es muy pesado. Bueno, en cualquier caso, bueno, pues en este número lo que tenemos básicamente es un cambio de status quo del Doctor Extraño, debido a cosas que le han pasado en la colección, ha recuperado el uso de sus manos, y ha decidido que no tiene suficientes líos ya en su vida como hechicero supremo, que además se puede meter a, pues, operar cuando sea necesario, en esos casos extremos, desesperados, que nadie más podría operar y que la gente llamaría a los Vengadores, porque es un grupo para cuando ningún héroe en solitario podría solucionar una operación, pues, le llamas al Doc. Y básicamente este primer número es, pues, el Doc explicándote cómo trabaja ahora, dónde trabaja ahora, con quién trabaja ahora, y cómo va a funcionar esta cosa de, pues, hechicero supremo, perdón, cirujano de día, hechicero supremo de noche, que es un planteamiento que ya a mí, de entrada, no es que me chirríe, o sea, lo siguiente. No, a ver, la aproximación profesional al alter ego de los superhéroes tradicionalmente nos ha entrado bien. Solemos pedir mucho a Matt Murdock, en nuestra ses de Daredevil, nos encanta que esté Julka, pues, haciendo de abogada, pero aquí no termina de arrancar, porque la perspectiva que tiene Mark Waid sobre el asunto es que, pues, sí, está aquí de cirujano, pero la magia le acompaña 24 barra 7, y sí que es cierto que sigue siendo alguien especialito, igual que Jane Walters no hace de abogada normal, ni Matt Murdock es un abogado corriente, etcétera, pero aquí parece ser el menor de los problemas. Es como lo utiliza para introducir un par de personajes secundarios interesantes en el primer tercio del TVO. Luego parece olvidarse de eso y decir, bueno, aquí hemos venido al Doctor Extraño, así que vamos a tener una dosis gorda de magia, y estamos en un TVO de Marvel. No, sí, pues, mete al final una escena de acción y un cliffhanger de mierda. Y, a ver, no digo yo que sea el mayor problema del TVO, la distribución, pero es que, en general, el ritmo es una puta losa. O sea, estamos hablando de que el Doc te cuenta sus batallitas al principio y al final del TVO en un clásico sándwich de captions, y en medio, cuando respira, tienes atisbos de lo que podría ser un buen TVO, en parte gracias a que, pues, adoramos el trabajo de Keith Walker, pero, ¡ah! Se hace muy tedioso. Hombre, a ver, esto es una cosa que he repetido hasta el aburrimiento, y me vais a perdonar que lo repita otra vez. Hacer números uno es difícil, es complicado. Pero es verdad que hay números uno donde se nota una cierta ambición, una cierta idea, y, de hecho, hablaremos de alguno, sobre todo hacia el final del programa, de decir, bueno, yo no sé si esto es un TVO del personaje titular o una inventada que me estoy pegando aquí para contar mis movidas, pero lees el TVO y dices tú, bueno, aquí hay una ambición, aquí hay una idea de hacer algo muy loco. Uno lee este TVO del Doctor Extraño y es como, bueno, pues es el Doctor Extraño haciendo cosas del Doctor Extraño, tampoco a muy alto nivel, no nos flipemos, tampoco, quiero decir, no una amenaza súper loca, tampoco un cambio de status quo que lo altera todo, tampoco un que, en fin, vale, si me vas a volver a hacer el Doctor Extraño ha perdido sus poderes y una amenaza, digo, pues vale. Eso ya lo hizo en el arco anterior. Ahorrádmelo. Pero, en general, es como, pues eso, pues una continuación de la colección que tenías hasta ahora. Sí, es gracioso que Marvel normalmente tenga un listón muy bajo a la hora de renumerar, es como, no, pues se me ha ocurrido que ahora esto y, pues, renumeramos, no pasa nada, otro número uno. La gente le gusta comprar los números uno, tienes pensado en una coletilla para el título, para la portada y tal. O sea, normalmente las exigencias más antipocas suelen ser muy bajas, que es como vender más TVOs y ya está, como no hay problemas, como volvemos a vender otro número uno que se venderá bien y luego ya veremos. Pues este TVO se queda casi incluso corto de cumplir esas exigencias, es como, es que, ah, hasta este resulta poco llamativo. No digo ya luego que cumpla el TVO, es que es que encima la propuesta es como, guau, el Doctor Extraño haciendo de médico otra vez, después de la etapa en la que has hecho que el Doctor Extraño pierda sus poderes otra vez. Uh, que se pare esta montaña rusa, que no puedo con ello. A ver, quizá también es un poco un planteamiento de querer hacerlo todo con el personaje, de querer tener una visión integral del personaje y al mismo tiempo, por el camino, joderla un poco. Es como, a ver, no puedes, a ver, puedes hacerlo, claro que sí, ya veremos cómo te sale, amigo, es que ahí está el reto. Pero, normalmente, cuando un personaje pierde algo para ganar algo, se trata de mantener un delicado equilibrio y, entre comillas, que lo que hayas perdido sea lo suficientemente valioso como para hacer que lo que has ganado sea importante de mantener. Quiero decir, es como, pues, si Matt Murdock es ciego, oiga, a ver, vale, tendrás tu... Pero eres ciego, ¿eh? Quiero decir, algo has perdido, ¿eh? Quiero decir, si pasado mañana a Matt Murdock le restituyen la vista, pues más vale que haya una buena razón. ¿Tienes algo que contar ahí? Eso está claro. Eh, aquí es como, bueno, pues el doc está ejerciendo de médico, pero, aunque el TVO hace todo lo posible por trasladarte esa idea de no, solamente los casos más complicados, solamente el último recurso, tal, no hay, en realidad, ninguna clase de tensión dramática en las veces en las que el doctor está ejerciendo de cirujano. Es como, no, no consigue transmitir realmente este hecho, porque te lo plantan en las primeras páginas del TVO y ya no hay... Es decir, no has construido esa tensión, ¿no? Es un, pues tenemos aquí este caso desesperado, conoces al paciente, su situación, estudias un poco el asunto y tal, y entonces, pues, el doctor extraño al final, con su único talento y tal, consigue salvarlo mientras están pasando cosas con las que tiene que equilibrar y entonces, joder, o salvo a esta persona, o voy y salvo a Nueva York. Es decir, no, no hay... Es como, no, bueno, pues vengo al trabajo, hago mi operación y después me pasan cosas de magos. Pues igual la apuesto hubiera sido más interesante si hubiera ejecutado ambas ideas a la vez. Es como el doctor extraño, pierde sus poderes y entonces vuelve a la medicina. Porque el cabrón quiere ayudar, sea como sea, porque ya no es el cabrón egoísta de hace 50 años. Pero no lo sé, ahora como tal, incluso en las escenas que tiene de consulta está la magia aún y presente de manera visual, y en las escenas que... En la escena que tiene breve de cirugía está hablando de cómo él no hace más que la cirugía, porque la magia, esto ya que dices tú, es como... Doc, Doc, ¿puedes dejarlo un momento, descansar? No sé, no sé, me ha parecido muy, muy, muy triste. Y por mucho que me guste que Walker, es que no, no, no me veo leyendo. No ya la colección, sino ni tan siquiera un número dos. Sobre todo teniendo en cuenta cómo termina el TVA. Sí, a ver, yo en ese sentido no tengo ninguna clase de pena. Quiero decir, yo ya tuve mi pena cuando tuve que dejar de leer... Bueno, perdón, tuve, decidí dejar de leer la colección de Doctor el Extraño cuando empezó, al cabo de unos números, porque me parecía que no llegaba a los estándares mínimos que yo le pedía a una colección del personaje, no me lo estaba pasando bien, me parecía un poco una chorradita. Con lo cual, quiero decir, con esta no voy a derramar media lágrima. Es como, pues, pues mira, ha salido, es la misma, es el mismo rollo, es la misma, es el mismo guionista intentando llevar adelante historias más o menos parecidas y pues sí, pues por mucho que los dibujantes que te acompañen te gusten, pues no hay aquí argumento suficiente. Yo me bajé de la etapa anterior bastante rápido, pero eso es como, bueno, han renumerado, hay otra idea aquí, tiene su coletilla igual, ahora algo, pero no. No, no, yo creo que, ay, cada vez me encuentro más en la tesitura de decir, jo, es que estas colecciones que relanzas, porque claro, son personajes de Marvel y pues quiero decir, han tenido colecciones un montón, cuando las relanzas, normalmente o me interesas porque es algo totalmente distinto, es decir, una especie de disrupción muy loca del personaje, de alguna manera, y luego ya veremos si está bien, pero de entrada, pues oye, es una disrupción muy loca, vamos a ver qué, o empiezas de una manera casi, casi como muy, muy, muy tradicional, muy de toda la vida del personaje, dejando caer dos o tres cositas que te apunten a que igual hay algo más. Es decir, va a ser un run más argumental o va a ser un run más del personaje, ¿no?, entre comillas, como pues aquí una historia loquísima, y dices tú, bueno, pues el personaje, pues claro, irás teniendo tus tiempos para ello, pero de entrada, cuando entras al TVO, dices tú, una idea argumental loquísima, ¿no? O si no, entras al TVO y dices tú, hostia, ¿qué caracterización, qué el día a día del personaje, qué los secundarios, qué tal? Para mí la idea solo ayuda a vender el TVO, y eso está claro que normalmente lo consiguen, luego es por injusto que resulte la ejecución del primer número, y solo del primer número la que realmente luego llega, es como, ¿cuál es la idea detrás de, yo qué sé, la colección de Veneno? Es como, pues en el número uno ni puta idea, porque solo un número uno, la idea tampoco es como, Eddie Brock, Veneno, y pues esto es lo que hay, pero luego la ejecución es la que me atrapó. Aquí sí, la idea me vende el TVO, el doctor extraño, pero cirujano supremo, ¿eh? Bien, luego llego, la ejecución es, pues terrible en algunos casos y... Sí, es fantástico, porque en realidad uno podría coger el título de la colección, doctor extraño, cirujano supremo, y decir, ¡buah!, va a ir por los mundos mágicos extirpando los males, que es como... Luego lo puedes interpretar como tesora de él. Pues podría ser lo que te diese la gana, es como el doctor extraño va por dimensiones hiper raras, y va extirpando el mal, y tal. De todo menos mundano. Bueno, pues en este caso, pues es lo que es, no, no lo veo, a ver, no lo veo claro, pues el que esté leyendo la colección de doctor extraño y le esté gustando, pues que siga leyendo, porque, pues es... Sigue estando margüero. Pues exactamente, es la misma colección, con un pequeño cambio de enfoque, y pues está bien, y luego es lo de siempre, es decir, nosotros somos unos yonkis de las novedades, y leemos un montón de novedades, lo cual nos obliga a tener que descartar un montón de novedades, y muchas veces no tenemos ni tiempo, ni ganas, ni interés en profundizar cómo va esto, va en un tercer número, en un cuarto número, en un primer arco, es como, lo siento, no tienes ese tiempo, porque tenemos literalmente nuestro tiempo ocupado leyendo continuamente cosas nuevas. Y porque tu número uno era terrible. Sí, bien, también, pero a veces aunque tu número uno no sea especialmente terrible, solamente con que sea me, pues no hay espacio aquí, y yo entiendo que evidentemente todo el mundo y todos los lectores no son como nosotros, es decir, no se dedican a este sucio business de intentar desbrozar los números uno, el polvo de la paja, entonces, coño... Business, dice. Dice, si estás, sí, por los grandes pingües beneficios que sacamos de esto. Pero bueno, pero la gente que simplemente esté leyendo cuatro, cinco, seis colecciones al mes, y pues ve alguna cosa que le interese, que le guste, coño, no hay ninguna razón para que no sigas leyéndolo, no es que el doctor extraño cirujano supremo sea un mal te veo. Pues es aplicable, independientemente del número de colecciones que leas, realmente, coño, si te gusta, pues dale. Ya, ya, pero quiero decir que no tienes por qué cortar en el número uno. Ah, puedes darle más margen. Bueno, pues le voy a dar un poco más de margen, que al fin y al cabo estoy leyendo ocho colecciones al mes. Bueno, pues venga, le das, pues eso, tres, cuatro, cinco números le das, y después, pues ya, decides. Que, por otra parte, pues es lo que tradicionalmente, pues se ha venido haciendo. Quiero decir, en tu vida de lector estándar, pues le das un tiempo a las colecciones. Es lo que quieren que hagas, desde luego. Sí, sí. Es como, no, el primer arco, seis números, es como vete a la mierda. O sea, no, llevo aquí, llevo aquí medio año. Ya, ya, sí. Y travesía por el desierto. Sí, pero bueno, es lo de siempre. También es verdad que cuando estás expuesto continuamente a las novedades, estás continuamente expuesto a posibles números uno que te gusten mucho de entrada. Que es lo que hemos dicho siempre. Es como, bueno, no voy a seguir leyendo esta colección que simplemente está meh. Cuando, joder, puedo ocupar mi tiempo en colecciones que ya desde el primer número me han gustado mucho. Es tan sencillo como eso. Sí. Y no es que ese TVO no esté bien, no te pueda gustar, no vaya avanzando según tal. Simplemente que estoy leyendo cosas que ya me gustan. La verdad es que si estás en la mina picando otros pocientos TVOs al mes, realmente uno más no marca la diferencia. No es tanto que no puedas, es que, joder, con un número así no quieres. No, claro. Claro, esto es una cuestión de voluntad. Es decir, la voluntad del hombre no debe fracasar para poder hacer esto, porque si no, pues estás jodido. Estarías leyendo 50 colecciones al mes y eso es inviable, joder. Y es como, ¿quieres un número 2 del Doctor Extraño Filo Jano Supremo? No, no, no. Podrías, podrías, podrías. Sí, sí, pero no. Al final del día el asunto es ese. Sí, sí. Es que no queremos un número 2 de esta colección. No, no, no nos hace falta. Doctor Strange número 1. Cirujano Supremo. Cirujano Supremo. Mark Waid, Kev Walker, Jabba Tartaglia para Marvel. Y, pues como hemos dicho, como viene cargadito esto de Marvel, pues el siguiente TVO también es de Marvel. Hablamos en este caso de Hawkeye Freefall número 1. Escrito por Matthew Rosenberg con dibujo de Otto Schmidt con colores de Joe Sabino. Y en el que es, pues eso, las aventuras de Ojo de Halcón. Ojo de Halcón se mete en una movida. O sea, siguiendo con la caracterización habitual en recientes años de Ojo de Halcón es un mete patas bien intencionado, pues el bueno de Clint se mete en movidas. En este caso en el barrio con tu mafioso e hiper especial recurrente habitual últimamente en Marvel. El asunto es que el TVO parece apuntar a, mira, pues Ojo de Halcón se ha metido en movidas. Esas movidas le están trayendo problemas un poquito colaterales que no se veía venir. El propio Clint está un poquito desencantado con el sistema y, bueno, esto va a servir para tirar unos cameos y meter una cierta tensión en este primer número. Creo que es un TVO que está muy bien y al mismo tiempo creo que no es el TVO de Ojo de Halcón que quiero leer. Es decir, yo veo este número uno, me leo este número uno y digo, pues está bien, tiene ritmo, la caracterización del personaje está bastante bien, es un tono ligero, pero al mismo tiempo intentando acercarse a algunos temas un poquito delicados, tienes tu ración de super heroísmo, tu ración de invitados especiales, tu ración de relaciones interpersonales, pues tiene un poco todo lo que podrías querer, tiene un poco de acción. Igual es parte del programa. Está muy bien, es como muy completo. Claro, el tono también es eso, es muy ligero y no sé, no me acaba de funcionar del todo. Es decir, está muy bien para este número uno, para este TVO, pero no estoy seguro de que quiera una colección así, en el que al final del día o al final de la etapa o al final del arco simplemente me hayan contado unas coloristas historias de un superhéroe que apuntaba y apunta a ciertos temas más o menos profundos, pero en realidad tampoco está muy interesado en entrar a saco a ellos. Yo creo que va más allá. A mí me tiene más o menos convencido, me da un poco de pena que tiene cierto problema de enfoque habitual en este tipo de obra, que es decir, bueno, tenemos el clásico número uno de, mira, te voy a mostrar todas las bazas, mira, mi ojo del con es este, bien, en lo personal es de esta manera, en lo heroico está de esta manera y le surgen estos problemas. Sus personajes secundarios de la colección van a ser estos y van a traer estas tensiones y estas dinámicas. El antagonista puede ser este y la trama, al menos de este primer arco, es esta otra. Dices tú, todo esto en 20 páginas, es como, joder. Y en ese aspecto, pues, lo que me enseña es interesante, pero lo que me enseña está desdibujado porque me enseña demasiadas cosas a la vez. En general, confío en el TVO y las cosas me han gustado bastante, pero hubiera apreciado tal vez que ciertas ligerezas disminuyesen cuando aumenta la tensión. Y no es el caso. Me gusta la personalidad que le han puesto a Clint en este TVO. De esa sensación de, mira, está metido en estas cosas y solo su carácter bastante obsesivo sobre ciertos asuntos le lleva a ser, pues, ese tío con el arco que se mete en movidas. Entonces, desde esa perspectiva y teniendo en cuenta los conflictos que tiene este primer número, me interesa. Lo complicado es luego terminar de vender todo lo demás. Es como, no, es que encima métele unos cameos y un par de escenas de acción y... Al final el número acaba saturado y le quita importancia. No es solo el tono, en general, que pueda ser ligero, sino la propia distribución lo que hace que resulte demasiado liviano. No sé. Me da un poquito de pena porque es un TVO que me ha gustado, ¿eh? Es decir, un TVO que he leído muy a gusto y hay partes que genuinamente me han gustado mucho. Hay otras a las que me están dando un poco de pereza desde ahora. Es como, todo el rollo con... no con el antagonista, sino con el giro, con el cliffhanger, con la cosa esta de aquí, el misterito que tiene el TVO. O sea, me importa cero. Es complicado, porque tienes un antagonista al principio y otro antagonista al final y está por ver si el asunto está relacionado. Entonces, te deja esa sensación extraña de... que imagino que sí, pero ahí está a saber. Te deja esa sensación extraña de dividir la atención una vez más y de meter el TVO en otro bocata de... Mira, pues tenemos cosas personales en medio y un sándwich de conflicto súper heroico. Es complicado. Confío en que una vez que ha hecho este tipo de carta de presentación se centre. Y el TVO es lo bastante bueno como para, de alguna manera, garantizarse un número dos. Sí. Veremos un poquito cómo consigue mantener... Es decir, cuál es el tono que acaba manteniendo de manera estable y constante. Y cómo acaba. Porque a mí la voz de Clint, sí que me parece que es una voz como muy genuina, muy propia, que está muy bien. Pero, ¿cómo decirlo? A veces parte de la gracia que ha tenido es que el pobre hombre es un tío que con esta manera de pensar y esta manera de actuar metida en un mundo que opera bajo sus propios parámetros distintos de los que tiene él en su propia cabeza. Es como, ¡ay! Es que esto, las injusticias y tal cual. Digo, bueno, ya, pero es que el mundo va a su aire. Y aquí a veces me da la sensación de que el mundo le acompaña un poco también. Sí. Y es como... Y el contraste es como, vale, con algunos personajes hay quizá más contraste, pero con otros hay menos. Y, quiero decir, Clint es especialito, da igual con quién lo compares, con quién lo pongas. Es especialito y funciona a su aire. Y parte de la gracia es que funciona a su aire. Si empiezas a ponerle alrededor personajes que más o menos orbitan esa manera, ese tono, ese funcionamiento, ese lo que sea, pues como que pierde un poquito lo que tiene de único. Y, no sé, es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Porque, por otra parte, también lo hemos tenido muchas veces con Kate Bishop. Sí, pero por puro contraste. Eh, correcto, dices tú, pero bueno, pero Kate Bishop también es una alocada, que no sé qué. Digo, ya, pero joder, es que hay unos contrastes ahí. Eh, no sé, no sé, no sé. A ver, es un personaje que con algunas de las colecciones que ha tenido en años anteriores, pues se ha ganado mi simpatía. Y siempre me resulta agradable empezar una colección suya y ver, oye, ¿qué tiene que contarme y tal el bueno de Clint esta vez? Y hay algunas partes, ya digo, que me gustan. Y creo, además, que consigue trasladar esa sensación genuina de que, en el fondo está el hombre siempre un poco frustrado, porque sigue siendo un tío con un arco. Y hay cosas que no puede hacer, no puede solucionar. Y esa es la parte que me parece que está muy bien. Sí, en ocasiones estará amargado, en otras ocasiones se discutirá con el Capitán América. En este caso, en muchas ocasiones, hará chistes o tomará decisiones de mierda. Pero sí, es esa frustración en ocasiones lo que... El asunto es contra qué lo lanzas y de qué modo lo lanzas. El problema es que tienes tres cosas en este número uno. Contra lo que lanzar esa frustración como mínimo. Con lo cual, pues, hay cierta fricción. Si al final son todo uno, entre comillas, están relacionadas, pues bien. Si no, el enfoque es el resiente. Y es el problema del primer número. Que al mostrar tantas cosas, de decir, mira, joder, tengo un montón de ideas chachis, la caracterización de un montón de personajes que está guay y que encaja bien, pero pierde ese enfoque. Y es lo que hace que este número uno se resienta un poco y no sea el... Sí, es... El corre, léelo, es rápido. Es gracioso, porque yo leyendo este número, a ratos decía, joder, si hubieses hecho la escena inicial, la apertura, toda la escena con el antagonista inicial, gordo, este, tal, lo que sea, y al final de todo el te veo que me has contado, el hombre llega a casa, enciende la tele y se encuentra con según qué cosas, ya está. Sí, te hubiera dado más tiempo para lo demás. Si en el número dos hubieras podido hacerlo, entre comillas, la segunda mitad de esto con más tiempo. Y... Es posible. Y un poquito más despacio, quizás. Pero es eso, pero tendrías lo que aquí son, entre comillas, medio te veo, tendrías que hacer solo uno y a saber si te hubiera salido... Ya, ya, no, sí, claro, a ver, esto es siempre te veo ficción. Sí, sí, claro, y si retienes el carisma durante ese tiempo centrándose solo en una cosa, ¿hasta qué punto transmites que el personaje esté agobiado y frustrado con solo... No, no, a ver, a ver, pero por ahí no paso, quiero decir, tú eres el escritor y eres el dibujante y tu trabajo es hacer que este te veo funcione lo mejor posible, quiero decir, ya sabemos que es muy fácil cambiar de escena, meter cinco escenas distintas en veinte páginas, cada escena cuatro páginas y, oye, mira, alguna ya funcionará un poco y me queda algo apañado, pero ese no es tu trabajo, tu trabajo no es rellenar veinte páginas, tu trabajo es contar una historia que sea interesante y atractiva lo mejor posible, pues devánate un poco los sesos. El enfoque que han tenido es este, y ya te digo, no me disgusta, pero es eso, se resiente un poquito el enfoque. La parte superheróica me importa cero. Para mí se sostiene por las interacciones, al final, no por la escena de acción, que no es que esté mal, pero es lo de menos, sinceramente, es trámite, pero por las interacciones entre los involucrados. Es que además es de las escenas de acción en las que también te lo cuentan todo. Es como, ay, no sé, no sé, creo que esto podría haberse contado de manera un poco más elegante, dejando que simplemente la acción te muestre lo que está pasando. Sí, una cosa es tener al personaje, al protagonista quejumbroso sobre la situación de vivo voz, sobre todo al final, tal vez, de la escena de acción, y luego no que sus captions te estén contando. Te estén describiendo. ¡Ay, vaya, me han pegado un puñetazo! Digo, hombre... Podemos, podemos verlo, es un TVO Clint, es como... Pero bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, pero está peor de lo que pensaba según lo empecé. Es como, me gusta este rollo, pero... Pero probablemente vaya a ser un TVO que vaya a ir encontrando su foco y su estabilidad. Yo soy optimista, ya veremos. Al final, si número tras número repite errores que me incomodan, ya sabemos lo que suele pasar. Pues sí, la apodadora Hawkeye Freefall, número uno de Matthew Rosenberg, Otto Schmidt y Joe Sabino para Marvel. Y seguimos con un TVO del universo Star Wars. De hecho, Star Wars, número uno. Y diréis, pero Star Wars no había acabado... Claro, para volver a empezar. Con un número uno. Como siempre. ¿Y ahora dónde estamos? Pues entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi. Exactamente ahí es donde estamos. Pues sí, tenemos a Charles Soul, al guión, a Jesús Saiz, al arte y en parte al color, y a Arif Prianto, ayudando con el color. Y, a ver, ya hablamos de ello cuando terminamos de hablar un poco de la Doctora Afra y hablamos del asunto de resetear todas las colecciones. Y sí, la colección madre ahora tiene este equipo creativo y, pues, se sitúa donde se sitúa. Dentro de un tiempo volveremos a tener otra colección de Vader y otra la Doctora Afra y alguna otra nueva, con cazarrecompensas y tal. Pero bueno, cuando salgan ya se les dará la cobertura necesaria. Ahora lo que nos ocupa es Star Wars, que suele ser la más llamativa, sobre todo al principio, pero también es la más delicada de sostener. Porque, claro, estás con los personajes centrales, con los protagonistas, y el espacio que tienes para respirar es mínimo. Estas colecciones de Star Wars están condenadas a nadar en una pecera muy pequeña. Me refiero, concretamente, a Star Wars. Está con los personajes principales. Es como, pues, hay una serie de cosas que puedes permitirte hacer y una serie de cosas que no puedes hacer. Y aunque es verdad que la galaxia es muy amplia y puedes meterlos en un montón de aventuras. Una cosa fundamental que sueles tener en las colecciones con los personajes y que no te puedes permitir demasiado aquí, es arcos de personaje y evoluciones. Porque tienes que dejarlos al final donde ya sabemos que van a llegar. Ahora tienes más margen, creo yo, que en el sándwich anterior. Sí. Sí, sinceramente, porque al final tienes esa problemática, es decir, es que si soy demasiado atrevido no parecen los personajes que son. Y si me quedo corto es una colección muy sosa. El tiempo que estuvo Kieron Gilén, básicamente lo que hizo fue nutrirse de secundarios. Que estuvo en la parte final de la colección prácticamente. Es como, bueno, los secundarios molan, con ellos puedo hacer lo que quiera que sean ellos los que le añadan interés a este asunto. Pero claro, no termina de funcionar del todo. Y bueno, ya hablamos de ciertas fricciones con el aspecto artístico. Aquí me ha parecido un número uno la más de correcto porque precisamente parece apoyarse en cubrir ese hueco, en sacar cierto interés y cierto petróleo de cómo dejamos a Luke en el imperio y cómo recogemos a Luke en el retorno. Y eso, y el asunto del ando, básicamente son los pivotes sobre los que parece girar al menos el inicio de la colección. Y son puntos interesantes, la verdad. Otra cosa es que luego, pues, hagas con ellos algo realmente. También se le ve que ciertos secundarios que aparecían en el especial aquel, en el anual, por ejemplo, de alguna manera que sacaron hace una semana o dos, un par de semanas ya, van a ser más bien recurrentes. Y es algo preocupante. Porque no creo que tampoco sea gente de la cual puedes sacar mucho, pero ya veremos. No sé, a ver, es un TVO más que correctísimo, pero es eso. Es como, pues, acaba de terminar el imperio contraataca. ¿Qué pasa? Acto seguido. Pues mira, esto es lo que va a pasar, acto seguido. Y, ¿cómo decirlo? Está bien, pero, y ya le pasaba también a la colección anterior, no escapa mucho, en cierto modo, de dejar un cierto aire de fanficción. Bueno. Porque, pues, al final, estás jugando con unos personajes cuyo punto de partida y de llegada ya conoces y estás rellenando los huecos. Sí. De manera, oye, profesional, bonita, contando historias interesantes, pero... Que son de hecho canon y te pagan por ello. Sí, sí, pero... Seas fan o no. Pero rellenando un poco los huecos. A ver, después de haber atravesado casi toda la colección titular de Star Wars, porque hubo unos cuantos números, algún arco que otro que directamente me lo salté porque aquella había perdido mi interés y no volvía hasta que se encargó Kieron Gilen del asunto. Me parece que es un TVO realmente bueno con esta cabecera, pero es el TVO tan bueno como puedes hacer para esta cabecera. Es que es como si tuviera un techo muy bajo. Es como, joder, pues es uno de los mejores TVOs con Star Wars en la portada. Sí, solo Star Wars en la portada, ¿qué puedes hacer? Pero solo puedes hacer esto. Es como si no me pareciese realista pedirle más, o mucho más, entre comillas, más allá de detalles aquí y allá. Pero al mismo tiempo ese techo es solo un TVO bastante correcto, bastante bueno, pero no realmente muy bueno ni excepcional. Sí, a ver, probablemente hay una razón por la cual las colecciones que mejor han funcionado han sido de personajes periféricos de los que no sabemos nada y que se han creado expresamente, como la doctora Afra o la colección que tuvo Vader, que directamente es el malo. Sí, fueron también, ¿qué? ¿24, 25 números? Sí, una cosa así. Veintitantos, sí. ¿Por qué? Pues porque a nuestros héroes, pues, hay cosas que les están, entre comillas, vedadas. Es decir, si pasado mañana haces una historia loquísima en la que nuestros rebeldes se ven entre la espada y la pared y, pues no sé, revientan toda una nave de gente inocente porque no les quedaba más remedio, pero, pues, acabas de hacer una ruptura de la confianza terrible con ellos. Es como, no, tienen que ser los buenos. Es decir, de vez en cuando pueden dejar a alguien en una situación comprometida, pero hasta ahí tampoco pueden hacer mucho más. Es complicado. Al final Star Wars acaba teniendo sesenta y tantos números, creo. Supongo que es el mismo problema con el que se acabaron topando también en Clone Wars, la serie de animación. Es decir, pues ahora vamos a tener seis episodios de Yoda haciendo cosas y ahora, pues, un episodio con droides y unas movidas con otros personajes porque no podemos pedirle más ya a Obi-Wan, a Anakin y a Soka. O sea, es como ya, quiero decir, estas guerras están durando una burrada y no podemos exprimirles ya más contenido. Y eso con personajes que, pues, creados algunos expresamente para ello y otros periféricos. O sea, supongo que el asunto es también que a veces, en mi caso particular, llega un momento en el que dices tú, vale, ok, ya he tenido suficiente. Es como, me apetecía leer unas colecciones de Star Wars cuando salieron en su momento y tal. Claro que sí, Star Wars, dame más, siempre. Y estaban bien hechas, sí, con equipos. Y estaban bien y tal, pero con el paso del tiempo igual te das cuenta de que... A ver, te gusta Star Wars, pero también te gusta tu Star Wars. Tu manera particular, tus recuerdos, tu... Pues tu movida en tu cabeza de Star Wars. Y a veces cuando algunas cosas las llevas al papel y las haces evidentes y las narras de verdad, pues pierden parte de la magia también. Y, pues, no sé. Bueno, pero... Es como, pues, eventualmente esta colección nos contará cómo Luke construye su sable verde. Sí, 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 lo va a hacer. Lo va, lo va, lo va. Sabe Dios que lo va a hacer. Y es como, pues, pues está bien. Quiero decir, pues puede estar mejor o peor contado. Yo no digo que no esté bien contado. Pero, pero... Pero... No me importa. Pero en realidad es como... Pues, pues es... Pues es un... Pero esas dudas, pero esas dudas surgen porque la colección no está lo bastante bien como para conectar contigo. Quiero decir, es como, pues, a Darth Vader lo tengo muy visto y ya sé lo que se va a hacer, pero, joder, de repente salió una serie que estaba de puta madre. Y entonces, pues, daba igual cuál fuera mi idea de Vader o qué interés tuviera más o menos porque la colección estaba tan bien que estaba súper a bordo con el asunto. Esta está correcta. Y leer más números porque me interesa el Luke Skywalker que hay aquí. Pero en el momento en el que se tuerza o resuelva esto y se quede sin mucho más que contar... Luego es lo de siempre. Es una colección coral al final. Es como, no, bueno, es que esto no es la colección. Esto no es Star Wars Luke Skywalker. Esto es Star Wars. Y la portada te lo deja bien claro. Aquí tenemos a Leia, a Luke, a Lando, a C-3PO, a R-2. Tenemos movidas con el halcón Chewbacca. Vamos a hacer algo con Chewbacca ahora que Han no está y va a haber aquí tensiones con Lando o algo. Pues no lo sé. Lo vamos a hacer y vamos a hacer de manera que sea interesante. Pues puede que sí, pero... Bueno, ya veremos de momento. A ver, este número uno, para empezar, pues está muy bien dibujado. Se lee en un suspiro. Las interacciones entre los personajes son muy naturales. Muy naturales, muy verdaderas, muy creíbles. Pese a las quejas a mí me ha gustado mucho. Pero me da un poco de... Pese a las quejas nuestras, dices, te hablas. Sí, sí, sí. Pero me da un poco de pena que no vaya más allá. Así que, bueno, ya veremos. Ya te digo, me ha gustado el enfoque y la idea. Y la ejecución es notable, como mínimo. No le envidio... Igual es un poco ruidoso en las escenas espaciales, pero... No le envidio para nada, de todas formas. Aquí al amigo Jesús Saiz tener que meterse en estos tebeos de que todo el mundo se parezca a los actores. Y la tecnología y las naves, sí. Es que menudo infierno de tebeo. ¿Qué tiene que ser este de hacer? Bueno, sabemos por experiencia de algunos otros autores que es un infierno de tebeo. Correcto. De hacer Star Wars número uno de Charles Soul, Jesús Saiz y Arif Prianto para Marvel. Más cosas. El tebeo rarito retro de la semana. Tarot número uno. Y agarraos, porque los autores... Esto me ha encantado. Alan Davis escribe. Paul Renault dibuja. Paul Monscolorea. Sí, amigos. Alan Davis escribe. Sí. Pero Alan Davis tiene derecho a escribir y ya ha escrito otras cosas. Sí, pero para mí siempre será Alan Davis el dibujante. ¿Yo qué le voy a hacer? Soy un poquito injusto para eso. Y esto de Tarot en realidad es una historia de los defensores. Y pues a mí si me das los defensores y no me das una versión muy, muy, muy descafeinada y horrible de los defensores, pues estoy siempre a bordo. Aunque en este caso es esa historia de los defensores que podías haber leído en los 80. Pues te la estás leyendo ahora. O en los 70. Es una sensación rara. Ya la portada y amenaza Avengers, Defenders, Tarot, tal, clasicismo, enemigos antiguos. Y uff, no puedo con ello. No puedo con ello porque es la clásica aventura hiperclásica que no me aporta nada en ningún aspecto. Es como, aparte que el aprecio que puede tener por una alineación clásica, muy, muy clásica de los vengadores o por los defensores en general es más bien poco. Por sí solos, que tiene el vacío. Con lo cual es la sensación de decir, pues una aventura en la cual los vengadores y los defensores colisionan y hay un malo por medio y al final, pues, le terminarán venciendo de alguna manera. Porque, joder, los defensores son muy chetos también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y, mientras tanto, marearemos un poquito la perdiz. Y no, no me funciona. Es tan, tan clásico. Y, para ser clásico, da tantas vueltas que es lo que más me desconcierta, tal vez. Es decir, es un TV muy clásico, pues haz sota caballura y hazlo bien, que tenga buen ritmo y clávalo. Pero el TV es un revesado. Es lo que no me termina, o sea, lo que añade todavía más desconcierto a mí de decir, no, bueno, pues, tenemos aquí una escena con los vengadores. Y, de repente, pasa algo llamativo y confuso. Y luego vamos cambiando. Presentamos al villano más tarde. El plan del villano también tiene su aquel. Creo que, a ver, a mí me ha gustado, pero yo soy, quiero decir, yo crecí y entré en los TV de superhéroes básicamente con dos pockets de ases de los defensores, con historias detrás del Doctor Extraño, que es la razón por la que el Doctor Extraño probablemente es mi personaje favorito de Marvel. Entonces, yo veo los defensores y digo, ya está, los ojos como chirivitas. Luego igual entro al TV, me encuentro la cosa aquella que parieron, no sé si eran Busiek y Ron Frenzo, no recuerdo quién fue, había los doce números, y salgo corriendo como, vamos, como si me persiguiera el diablo. Pero, de entrada, ah, defensores, bien, ¿y qué alineación? La clásica, pero, vamos, más clásica no se puede. Es como Submariner, la Valkiria, Hulk, Estela Plateada y Doctor Extraño. Y digo, perfecto, no necesito a nadie más. Bueno, me puedes poner halcón nocturno, si quieres, ya, para darle un poco de toque y ya está. ¿Y la historia de qué va? Pues están metidos en un berenjenal de mierda mágica, porque esto al final todos sabemos lo que era. Es como, estos son los defensores, pero en realidad es el Doctor Extraño pidiendo ayudita y sopitas. Es que tengo una movida, que jeje, el mundo se ve, entonces pues llama a sus amigotes, y sus amigotes le pegan una zurra de hostias a quien se le ponga por delante, porque menudo son animales de feria. ¿Qué pasa? ¿Que el TVO empieza con una especie de flashback? Dices tú, ¿pero qué está pasando aquí? Y todavía, una vez terminado el TVO, no acabo de ver muy claro por qué es tan importante que está al principio. Cosas en la cabeza del amor. Como, quiere unirlo todo de una manera que no estoy yo muy seguro que haga falta. Lo demás, pues el TVO es de un clasicismo, de un joder qué viejuno eres a ratos que tumba. A mí me retrotrae a tener 12 años otra vez, y me lo leo, pero vamos, pero con fervor cuasi religioso. Pero reconozco que, pues, el TVO es limitadito. No puedo con mi vida con este TVO. Pero yo, por ver un Doctor Extraño en posiciones guapeadas, echando rayos, lo que haga falta. En general, visualmente me llama la atención, aunque hay cosas del color que no termino de ver claras, sobre todo en la secuencia nocturna que hay, hay algunos momentos de color que dices tú... Sí, aquí no sé qué es lo que está pasando. Aquí ha habido algún patinazo raro. Sí. Pero bueno. Sí, sí. Por lo demás, es un TVO que en su aspecto puramente clásico, armaduras viejas de Iron Man, trajes clásicos, ese rollo, y dices tú, pues puedo apreciarlo en plan, ah, pues uno de esos TVOs guays, pero... Que tampoco sabes muy bien dónde ubicar esto, porque, quiero decir, todo el mundo, quiero decir esto, a Iron Man le ves las nodos y dices tú, esto de ayer a la noche no es. No. O sea, esto lo habéis puesto aquí porque os ha interesado de alguna manera, porque alguien nos dijo, uff, no liéis ahora con la continuidad de ahora, eh, contad la historia donde os salga del nabo allí en el pasado. Ni importa realmente. A ver, al final tienes una escena ambientada bastante en el pasado al principio y luego lo situas décadas después. Sí, y ya está. Y a otra cosa. Y en ese aspecto me parece correcto decir, mira, mejor, mejor no especifiques, porque esto no hay por dónde cogerlo, ni hace falta que haya por dónde cogerlo, pero vamos, ya digo, simplemente no me interesa. Yo lo llamaría un TVO, vamos, celebratorio de... En parte, sí. De, pues, aquellos años y tal, locos, defensores, vengadores... ¿Os acordáis de esos encontronazos locos entre... Bueno, llamarlos en plural tampoco es como si fueran todos los años uno, pero ese tipo de encontronazo loco, vengadores, defensores y tal, pues vamos a hacer otro. Sí, y lo vamos a hacer lo mejor posible. Y el TVO no está realmente mal, ya te digo, eh. Una de mis pegas principales es las vueltas que da para hacer un TVO clásico. Es decir, ¿para qué este flashback? ¿Para qué te complicas tanto? Es decir, hay un malo y, pues, los dos grupos van a por el malo y les engañan de alguna manera y, pues, se pelean por error al principio y luego ya, pues, lo arreglarán tampoco. Sí, sí. Y ya está, pero no, el TVO pega una vuelta rebuscada adicional y no sé muy bien ni para qué. No lo pone en la portada, pero vaya, esto no creo que vaya más allá de cuatro números. No tengo ni idea. O, al menos, con este planteamiento de Tarot, que parece muy ligado al primer arco, quiero decir, a la situación que está sucediéndose aquí, en este primer número y tal. Digo porque es como muy específico. No tengo ni idea. Pero, y además, la colección no se llama Defensores Tarot o Defensores Vengadores. No, se llama Tarot. Sí. Me digo, pues, una vez que te cuente esta mierda con el Tarot... A otra cosa. A otra cosa. Se acabó. O sacas, si funciona y hay ganas, pues, igual sacas en el futuro otra cosa. Pero vaya, yo diría que, pues, si eres de aquellos que te flipaban las aventuras de los Vengadores más viejunas y tal, como a mí, pues vas a leer este TVO, vas a echar casi una lagrimita. Es lo que solemos. Es decir, ¡ay! Mira, el Doctor Extraño con su capa de toda la vida. Míralo con estas posiciones súper forzadas, con una mano súper levantada y el cuerpo medio girado y unos efectos de luz ahí en las manos porque dices, joder, el Doctor Extraño, bien. Hostia. Míralo como no está haciendo ninguna cirugía en absoluto. Exacto. Y no está tampoco haciendo ninguna clase de no. Ni ha perdido sus poderes, ni está en el espacio, ni... Sí, a ver. Es lo que solemos decir cada vez que un personaje súper secundario de una de las grandes de superhéroes recibe colección propia. Es decir, y la colección no está tampoco demasiado bien. Es decir, bueno, pues igual la colección no está demasiado bien, pero, joder, si te gusta mucho este personaje, teniendo en cuenta que apenas suele salir, vea por ello. En este caso es una colección de equipos, con lo cual, joder, si te gustan los defensores, aunque el TVO no esté súper bien, no vas a tener muchas oportunidades de leer los defensores. Con lo cual, igual te... No, porque, de hecho, las últimas apariciones de los defensores eran, ¿eh? ¿Por qué tengo a Daredevil y a Luke Cage? Y a, quiero decir, ¿qué mierda estáis haciendo aquí? ¡Bendy! Esos otros defensores. Esos otros defensores, no. Estos son los defensores, de verdad. Los buenos. Costaba bien poco llamarlo Marvel Knights, pero... Ya, pero bueno. ¡Bendy! No sé, está muy bien, tío. Son los defensores. Pues Hulk se queja porque no le dejan pegar a todo lo fuerte que puede. Y Namor está con sus movidas mentales. Estela Plata está ahí. Sí, porque es demasiado tocho. Quiero decir, es que es como... Es que, mira, iba a llamarte a ti, Estela, pero como no te encontraba por la marcación rápida, pues tuve que llamar primero a esto. Después me respondiste tú y, bueno, pues ya, pues vienes y tal, pero... Hay personajes que están un poco estar ahí. Estela Plata y la Valkyria están un poco ahí. Están un poco ahí. Y buena parte de los Vengadores pasaban por ahí. Estaban un poco ahí también. Pero bueno. Sí, ves, ves. Es el mal entémico, de todas formas, de este tipo de historias. Pues normalmente alguien tiene algo y de idea de lo que está pasando y los demás pues van al sol. Esperan a que le señalen a qué pegarle. Exacto. Pues bueno. Mala suerte. Vale, pues tarot número uno de Alan Davis, Paul Renaud y Paul Montz. Y vamos a acabar ya con la que quizá es la novedad más llamativa que, pues por orden alfabético se ha quedado para el final. Hablamos de Thor número uno, escrito por Donny Cates, con dibujo de Nick Klein, con colores de Matthew Wilson. Tremendo, espectacular, desconcertante. Adoro esta mierda. Es lo que decía antes. Es como, pues empiezas un número uno de tu nueva colección con un enfoque que dices tú. No sé qué mierdas me estás contando. Es como, pero esto es loquísimo y quiero saber más. Es esa sensación mágica de decir, mira, no sé ni cómo terminó la última de Aaron porque me dio igual y salí corriendo de aquello, pero mira, este es mi Thor. Te tengo aquí mi Thor y arranca de esta manera con una declaración de intenciones. Descacharrante y mi Thor piensa de esta manera, mi Thor actúa de esta manera y mi Thor incluso habla de esta manera. Y dices tú, esto es lo que tengo. Estamos a bordo, estamos a bordo. Muy bien, ahora deja que te plantee el asunto. Correcto. Va a poder ser en una doble splash page. Y claro, con Donny Cates y una vez más ya hemos hablado de las libertades que se suele tomar. De hecho, lo hablamos en el especial de la semana pasada. De las libertades que se suele tomar y lo suelto que suele ir. Y con un equipo artístico de lujo como este, porque Nick Klein está desatadísimo. Está fantástico. En este TVO. Es un TVO que da gusto mirar cada puta página. Pues dices tú, claro, es que ahora puedo ejecutar esta cosa, esta historia chifladísima de Thor como me da la gana. Crítica que creo que es razonable que se le pueda hacer a esta colección. Hombre, Thor es el protagonista de la colección. Tampoco diré que es lo más importante del TVO. Es decir, es un TVO que está muy dramacéntrico. Muy lo que pasa, las movidas, la cosa gorda. Y pues Thor está ahí, tiene un papel importante y va a jugar evidentemente un papel central y es su puñetera colección. Pero de entrada este número uno es como cuando entrabas a un número de los cuatro fantásticos y de repente tenías un montón de mierda. La zona negativa, Anilus, esto, tal. Y dices tú, bueno, los cuatro fantásticos están por aquí, pero nuevas razas, nuevos alienígenas, nuevos tal. Y dices tú, bueno, pues que los cuatro fantásticos estén por aquí es casi lo de menos, es el punto de entrada a este universo loquísimo que tenemos aquí. En este caso el concepto más que de una problemática así como muy expandida, en plan, toma, una zona negativa entera con la que jugar, TVO se beneficia porque por un lado la problemática es más concreta, hay que explicarla, pero es más concreta. Y que luego está Thor en todas las tomas de decisiones. O sea, Thor manda y no tu panda, con lo cual es como, oye, ¿qué está pasando? No sé, que vaya y lo mire Thor. Es como, oye, ¿qué hacemos con esto? No sé, Thor, ¿qué hacemos con esto? Entonces el TVO se beneficia de tenerlo, a ver, no literalmente en cada página, pero decir, bueno, Thor, ¿y ahora qué? Porque este Thor también, pues tiene el rol que tiene, pero también tiene el picorcito de ser el Thor de siempre, entre comillas. Con lo cual, pues está ahí, quitando dos páginas de explicaciones de cierto invitado excepcional, es Thor. No, me encanta, me encanta, pero es como, ¿te acuerdas cuando, no sé, me quejaba de que es que en la colección de los cuatro fantásticos hemos llegado como al número cinco o al número seis, y resulta que tenemos ya al Doctor Muerte y a Galactus, que es como, ¿qué mierda está pasando aquí? Y además, no era tampoco para nada del otro mundo, yo diría, sus movidas de mierda. Sí, te iba a decir que fue en el primero o el segundo número, pero no es cierto, porque claro, los primeros números lidiaban con el retorno. Sí, correcto. Fue en el primer arco propio, nada más empezar. Fue en el primer arco propio, nada más empezar. Un golpe de efecto. Un golpe de efecto, esto es un elemento central de la trama, quiero decir, no puedes contar esto sin estos personajes. Y son los personajes correctos para contarlo. Y el tebeo tiene otra cosa maravillosa, y es que empiezas el tebeo y acabas el tebeo, y dices tú, pero si ya la has liado. Ya la has liado, Tony Kates. Tony Kates, pero si ya la has liado, si acabamos de empezar y ya la has liado. Me has presentado un Thor con unas características de personalidad muy, muy marcadas, pero muy marcadas. Me has dejado caer dos o tres cositas de interés que lo vas a ir usando a medio y largo plazo. Y después, tu amenaza hipergorda. Te voy a decir, pero hipergorda a nivel, coño, eres Thor, ¿no? Te voy a decir, tu problema no es que no, es que la brigada de demolición, vete a la mierda. O sea, soy Thor. Y estoy aquí en Asgard, y soy el amo de la barraca. Necesito amenazas a mi altura, a mi nivel. Que sea casi, casi conceptualmente inasibles. Es como, pero qué mierda me estás contando. Y pues, pues fantasía, y hostias gordas, y personajes importantes, y es lo que tiene este primer número. Es como, adelante, adelante. O sea, estoy al 100% con esta colección. Una maravilla de números. No sé, luego la etapa... Luego, pues ya veremos. Si mantendrá el nivel de hype de este primer número, pero el nivel... O sea, el nivel es descomunal. Es una cosa chifradísima. Es decir, mira, pues vamos a arrancar así, mi Thor es este, y te lo voy a presentar de una manera contundente como pocas. A partir de ahí, mira, pues tiene estos problemas y estas inquietudes. Y cuando una movida muy gorda le aterriza en el felpudo de casa, pues tiene que dar lo mejor de sí mismo y lo peor y todo. Sí, a ver, después... Es un número que está muy centrado. Muy, muy centrado. Lo digo porque me estoy acordando, por ejemplo, de algunas otras etapas cuando entró, creo recordar, Matt Fraction en Thor. Hizo un arco con Koipel de que, no sé si, Galactus venía a la Tierra por una semilla de no sé qué mierdas, del árbol de no sé qué y tal. Y pues era una maravilla dibujada por Koipel en la que los asgardianos se ponían armaduras casi casi de caballero del Zodiaco e iban al espacio a pegarle a Galactus. No me acuerdo. Y es como... Igual no lo tengo ni leído. Y es como... Hostia, conceptualmente me parece una cosa loquísima. Quiero decir, Odín en una armadura dorada hasta las trancas. Sí, la clásica pero llevada a lo loco. Y dices tú, hostia, conceptualmente esto me mola mogollón. Lo que pasa es que después el tema era bastante inane. Es como, primero viene estela plateada a reclamar la semilla, creo que era del árbol del mundo. O algo así, tal y cual, y pues salía Thor a decirle, por tu cara bonita te lo voy a dar. Y pues tenían una pelea y era como todo muy... Pero era también muy inane. Muy lineal. Muy lineal. Pues iban y pues se pegaban y luego, ah no, esto no puede ser. Y nos defenderemos. Y vengas, guardianos y tal. Bueno, quiero decir, no dejaba de ser una idea interesante, ejecutaba de una manera un tanto simplona. Pues vamos, muy espectacular, pero simplona. Esto es otra cosa. Quiero decir, también tienes ideas locas y también tienes amenazas terribles, pero tienes personajes aquí. Tienes vidilla en este TVO. Es lo que me gusta. Es como, no son solamente, joder, qué idea más loca. Es que además tienes unos personajes. Y el tono en el que se cuenta y el dinamismo con el que se cuenta, quiero decir, visualmente es un puro delirio. Porque te permites cosas hipermodernas en algunos casos y momentos muy llamativos, muy contemporáneos aquí y allá. Y luego pues tu cliffhanger rebosa cierto clasicismo, visualmente hablando, quiero decir. Sí, sí. En cuanto a nivel de postura, de personaje y demás se trata. Con lo cual tiene ese aspecto bello. Es decir, hostia, es mi rollo, pero en algunos momentos igual es otro rollos y en algunos momentos igual es un rollo un poco Simonson. Ahora, que nadie olvide que este es Donny Cates. Ajá. Y a Donny Cates le encanta meter su mierda allí donde cae. Hombre. Quiero decir, esperad cosas de colecciones por las que haya pasado Donny Cates. Hombre. O situaciones, o personajes, o lo que sea, porque es lo que le va. Quiero decir, este sea este señor, le gusta juntarlo todo. Quiero decir, es como Bendis, pero a lo descarado. Sí. Es como, no, no, bueno, sí, va. Bendis a veces tomaba un poco la ruta larga para... Este no. Este te lo planta todo aquí. Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Algo que decir? ¿Qué? Esto es lo que hay. ¿Qué? ¿Has leído el TVO? ¿Está bien o no está bien? Sí, pues a callar. Pues a callar. Así un poco, por decirlo de manera un poquito exagerada, ¿no? Es como, pues ya está. Hombre, normalmente porque suelen tener sentido sus introducciones. Es como este personaje en estos Vengadores de Bendis. Sí, bueno. Otra cosa es que tenga sentido porque son personajes que has creado tú de aquella manera en ciertas circunstancias, pero... Sí, sí, no, pero está muy bien, ¿eh? Este Thor tiene aire de que va a dar un poco la campanada. Me hacía muchísima falta algo así después de años y años de Aaron. Sinceramente, por mucho que me gustase todo el arco de... Bueno, el arco, la etapa de Mighty Thor. Directamente la llamaron. Con Gene Foster. La de Gene Foster, vaya. Sí, pero esto, esto es otro rollo. Es otro rollo. Es un poquito más... Más cargado. Más agresivo. Más agresivo. Más pesado. Más... Tony Kent. Sí, una movida muy gorda. Y la cuenta de una manera más disteral, ¿no? Con esa pompa habitual de Aaron. Sí. 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 Quiero decir, aquí a los personajes, cuando un personaje está enfadado, se le nota que está enfadado. Cuando está asustado, se le nota que está asustado. Sí. Luego, el miedo de siempre. Digo, joder, Nick Klein, ¿tú cuánto puedes aguantar así? Quiero decir, ¿cuántos números puedes darnos a este nivel? Espero que haya que esperar todos, pero claro, más bien no suele ser nada. Pero no va a pasar, quiero decir, vamos a tener con suerte a Nick Klein en los primeros, ¿qué? Seis números. Y luego verlas venir. Y ese es también un mal endémico que suele tener, a ver, suelen tener tanto Marvel como DC, pero es una pena. No sé lo rápido que trabaja tampoco, no tengo ni idea. Es una pena, porque al final estás perdiendo parte de la identidad de las colecciones con los cambios de dibujantes. No se ha jodido. Y no siempre tiene que ser a peor, ¿eh? Quiero decir, puedes cambiar de dibujante y seguir manteniendo el nivel y tal. Pero... Si después de un primer arco el tono cambia algo y tal, pues yo qué sé, que rescaten a Kev Walker de Doctor Extraño. Ay, no sé, bueno, Thor, Thor está bien, ¿eh? Thor está... Thor es un TVO... Ojito con Thor. Tenía expectativas, porque Thor y Donny Cates y cosas chifladas... Sinceramente, yo esperaba que iba a hacer una mierda loquísima, pero que iba a ser como Donny Cates, vete a tu casa. O sea, en plan, que sí, que muy bien, que el TVO está bien, que está bien escrito y tal. Pero... Esa docena de números de Doctor Extraño, ¿no? En plan, me gusta tu rollo, pero... Pero... Pero estás forzando maquinaria. Como que no, y no me he encontrado con un... ¡Ja, ja! Chavales, mirad, he hecho Thor. Sí, sí, la verdad es que es un número uno con empaque y me encanta. Tony Cates, Nick Klein, Matthew Wilson, y hasta aquí las novedades que vamos a comentar y pasamos ya a continuación con algunos irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. Unos irresistibles que vamos a comenzar con Action Comics, número 1018. Sí, cada vez estoy más descontento con Action Comics y con este momento en concreto. Me siguen gustando los momentos superhéroicos de Ramonita, pero todo lo que está mareando en este arco, Bendis, no me está sentando bien. A ver, está intentando hacer una especie de encaje de bolillos entre tramas que seguramente tengan más que ver con la Liga de la Justicia, tramas que tienen más que ver con Superman, quizá la otra colección de Superman, y es como, ¿y Action Comics dónde encaja en todo esto? Pues a la fuerza es como, no, pues tengo aquí unas cosas que meter de Action Comics y unos personajes y vamos a meter un flashback al origen de este otro personaje y no lo sé, se me hace muy, muy raro. Y luego hay otras decisiones de Ramonita que no termino de entender, como el bordeado de algunas viñetas, pero yo que sé, a ver, es como, pues vamos a hacerlo así porque es un flashback, así que vamos a hacer que el borde de las viñetas sea ondulado y me desconcierta mucho, me distrae. A ver, en general estoy sorprendentemente a tope con Ramita, sobre todo en los momentos superhéroicos, pero es que si seguía, si sigo esta colección, no es precisamente por los momentos superhéroicos. Sí, está ahora mismo en un impaso un poquito raro, pero le está pasando, le está pasando yo creo, en general a casi todas las colecciones que han tenido que ver un poquito, digo, de Superman con la cosa esta que hicieron de Leviathan. Es como, ha habido, hay que decir, ha dejado como una especie de onda expansiva lo de Leviathan que está afectando a todas las colecciones, en mayor o menor medida, que pues está escribiendo Bendis, porque pues yo también escribí Leviathan y pues le voy a ir dando aquí y allá su impacto, su protagonismo, su tal, y es como, pues lo que estás haciendo es paralizar todas tus putas colecciones. El problema está en que cuando suceden este tipo de cosas y tengo esa sensación general de desconcierto y de no estar del todo cómodo con estas cosas, normalmente lo resuelvo de manera bastante binaria, que es cuando están este tipo de situaciones o leo todas las colecciones involucradas o no leo ninguna, porque me cargan todas las que leo. Entonces, teniendo en cuenta que no me veo leyendo Superman y que alguna otra de las colecciones relacionadas también me está cargando un poco, no le auguro nada bueno, pero ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Es difícil de decir ahora mismo. Yo voy a seguir intentando darle espacio y tiempo, pero sí que es verdad que parece empezar a alcanzar ese punto de colecciones de Bendis en las que simplemente tú quieres seguir leyendo la historia y Bendis está más interesado en contarte sus mierdas. Sí, la cosa no es solo de Bendis a lo que me refería, pero bueno, a eso ya llegaremos más adelante. Vale, pues Action Comics número 1018. Oye, pues ya veremos. Más cosas. Un número 16 de Daredevil. Sí, en este caso tenemos a Jorge Fornés en la colección, en un número de estos de decir ¿Sabes todas estas tramas con aspecto de desastre que estábamos teniendo? Pues joder, algunas sí que van a resultar en desastre y en otras en caos y en otras en tensión dramática y me parece una puñetera maravilla de TV de una puñetera maravilla de colección. Sí, el TVO me ha gustado mucho. Me ha llamado un poquito la atención a Fornés. Las últimas veces lo hemos visto en Batman y le daban muchas veces esta especie de coloreado para darle un poco de aire viejuno, como que le daba una cierta textura, como a veces a papel viejo. Algo de granos. Algo de grano y tal. Aquí tenemos a Nola Aguda, al color. Y aquí es distinto y me ha llamado un poco la atención. Es como decir, ostras, pues realmente coloreándole un poco distinto en algunas páginas un poquito más, en algunas escenas de acción y tal. Como que cambia un poco. Es como, hostia, reconozco al autor, pero el feeling de la página es distinto. Bastante más moderno. Es más moderno, es más... Porque el enfoque también es distinto, entonces, a nivel atmosférico. Y tiene detalles, ¿eh? Retro aquí y allá, pero el aspecto es en general más moderno porque la serie lo pide. Sí, después, bueno, argumentalmente, pues estamos metidos donde estamos metidos y pues tampoco, quiero decir, no se puede hablar demasiado de ello. Pero va bien. Curiosamente es un número muy ligero de... ¿cómo decirlo? De... a ver, tiene sus momentos y sus escenas, pero no pone encima de la mesa mucho elemento nuevo. Es decir, la colección ha tenido mucha tendencia a ir añadiendo, 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 añadiendo. Y en este como que dice, bueno, a ver, igual hay aquí alguna cosa que hay que empezar a... a equilibrar, ¿no? La ecuación. Es como, hasta ahora hay mucho peso en un lado y poco en otro y pues vamos a empezar ya a igualar las cosas. También el tono de la colección es... es tal que cuando haces un número así con bastante diálogo que igual no está tan cargado y con escenas de acción un poquito más atrevidas y aventureras de repente al... al aligerar un poco el drama de repente parece, oh, drama free, aquí no pasa nada grave. Sí, sí, correcto. Y no es cierto. Hay algunas cosas que tienen una carga importante en alguna escena tal vez un poco breve. Sí, sí, sí. Pero de repente se convierte en un TVO muchísimo más ligero simplemente porque hay ciertas cosas que estás postergando, aplazando, estás colocando cosas en su sitio. Le pasa en parte lo que al número previo, que está un poquito reorientando según qué cosas y tiene muchas piezas que mover. Son lecturas muy divertidas, pero claro, no tiene el tono solemne que ha tenido en otras ocasiones porque evidentemente no, no, no es el momento. Aún así sigue siendo una colección fantástica. Sí. Y Fornés cuanto más le veo más me gusta. Es decir, las cosas como son. Vale, tenemos también un número 10 de 12 de Dial H for Hero. Pues sí, ya le queda poco. Aquí seguimos con las chifladuras, los chistazos, los homenajes, las referencias. En un TVO que sigue... igual prolongarlo a 12 no fue la mejor de las ideas porque a veces también tienes la sensación de esto se va a acabar en 6. No, vamos a hacer 12. Igual había alguna solución intermedia porque me da que hay situaciones que se están prolongando demasiado. Pero claro, visualmente es tan divertido y los conceptos que se manejan en ocasiones son tan graciosos que me vale todo. Entonces, o sea, por lo que estaba a bordo sigo estando aquí porque me encanta este paseo por el cómic. Pero sí que es cierto que se empieza a notar cierta fatiga. Evidentemente solo quedan dos números con lo cual pues tampoco pasa nada. Pero me estoy divirtiendo mucho. El problema es eso. Es que no se puede sostener este tipo de TVO mucho más tiempo. Bueno, yo hace tiempo ya que dejé de leerlo. O sea, que tampoco. Sin más, vale. Daí al H for Hero y tenemos también un número 7 de Lois Lane. Sí, aquí es la otra colección relacionada. Sí, sí, sí. Que bueno, pues empezamos a tener problemas. A ver, a mí es una colección que me sigue gustando y yo me voy a terminar de leer los 12 números de Lois Lane. Pero sí que es verdad que no le están dejando ser su propia colección. No le están dejando ser independiente. No le están dejando ir a su aire. Que es decir, está teniendo que hacer acuse de recibo de las mierdas del resto de colecciones relacionadas. Y una cosa es que cuando es relevante le influya. Y otra cosa es que, joder, tengas que estar continuamente haciendo referencias. Como, a ver, a ver, es que Superman está pasando, no vamos a hacer spoilers, pero está pasando por una situación de estas de cambio de estatus del personaje. Entonces, es complicado hacer una colección quizá de Lois Lane que sude de ello, pero yo creo que esta colección podría haber sudado de ello y no le hubiese pasado nada. Porque la colección no es la relación de Lois Lane con Superman. Quiero decir, no va de eso. Va de otra cosa, de las investigaciones de Lois Lane, de una movida muy loca. Y no está sabiendo enfocarse en lo suyo. Eso no quiere decir que las escenas estén mal, o que estén mal resueltas, o que no sean interesantes. Lo son, e incluso tonalmente están bien dentro de lo que tiene la colección. Pero la trama se mueve muy, muy despacio. Porque todos los números, desde hace dos o tres, estás lidiando una tercera parte de tu TVO con las movidas de qué pasa con Lois Lane y Superman. No sé, yo ya hablé en el especial de fin de año, que estaba bastante cansado del asunto. Y a cada número que pasa, además, ya no es solo una cuestión de cómo está contando las cosas y de los vericuetos de la trama y las posibles interferencias de la situación editorial y de los cosas y tal. Sino que cada vez me encuentro a cada número menos cómodo con Mike Perkins. Número tras número. Es ya... Y en este número hay un montón de cosas que no me han gustado nada en absoluto. A ese nivel. Entonces... No, no. Creo que hasta aquí. No, a ver. No te digo que igual salga el 8 y sea una semana de estas. Pues yo qué sé cómo sigue esto. Pero hay cosas con las que no puedo ya y se acabó. Esto podrían haberlo contado en seis números. Igual es un poco exagerado, pero sí, sí. Quiero decir, pues si abrevias donde tienes que abreviar y tal... El accesorio. El accesorio. Puedes contar la historia. Quiero decir, la historia de Lois Lane. Quiero decir, no la historia de Lois Lane y además su familia y además sus amigos. No. Suponiendo que en el 12 termine esa trama, dices. Sí, correcto. El argumento de pues Lois Lane está llevando a cabo una investigación periodística. Pues esto es lo que te voy a contar en este TVO y no necesito que me cuentes mamonadas del entorno de Lois Lane. Quedan cinco números todavía, eh. Quiero decir, si realmente en esos cinco números se centra la trama es mucha trama junto con los tres, cuatro primeros. Es además... Te acaban quedando nueve. Es además súper gracioso porque Lois Lane es el tipo de personaje del que cada dos por tres lees en los TVOs que Lois Lane ha desaparecido porque está llevando a cabo su investigación. Nadie sabe dónde está. Nadie tal. Estará a sus cosas y tal y cual. Y dices tú, joder. Y a mí como lector no paras de meterme mierda. Es como, no está a sus cosas. Déjale que esté a sus cosas. Joder, no estés continuamente metiéndole la cuchara. Es como las horas de trabajo de Lois Lane, claro, sí, trabaja doce horas al día porque es que la mitad del tiempo no le dejan hacer su trabajo. Está con gente accesoria que quiere movidas, que tiene que tener sus conversaciones, que oye, que déjame en paz, que estoy en una investigación, por mi cuenta, en plan de incógnito y secreto, deja de darme por culo. O sea, que tengo cosas que hacer. Pero bueno, yo qué sé. Sin más. A ver, yo entiendo también que evidentemente necesitas unos personajes secundarios y que tampoco es cuestión de que esté la pobre Lois Lane ella sola, todo el TVO hablando consigo misma y tal. Pero tienes elementos suficientes en lo que hemos leído hasta ahora como para haber organizado esto prescindiendo de ciertos elementos que no están más que para dar color y ya. No sé, no sé. Un poquito raro. Siete de doce, Lois Lane. Más cosas. Ah, el número cinco de Marauders. Y las increíbles aventuras de Catherine Pride y su tripulación de chiflados. Sí, correcto. Y sí, pues son unos chiflados. No hay por dónde cogerlos a ninguno. Pero está bien, es un TVO que visualmente me resulta muy muy agradable, muy bonito, muy claro, muy sencillo de leer. Y después las historias de rivalidades aquí entre los taraos que se han metido en el asunto este del Hellfire Trading Company me resultan muy divertidas. Es como, pues claro que sí. Sí, normalmente el TVO cuando resulta más endeble en algunos de los momentos súper heroicos. No en todos, pero en algunos acaba resultando un poquito flojo. Sobre todo cuando tenemos a personajes, a solo personajes secundarios metidos en el follón. Sí, pero lo demás, el corazón de la colección sigue estando en el sitio correcto. Y el tono está muy bien establecido. Cuál es el modo en el que vamos a afrontar las situaciones y cuál es el modo en el que nos vamos a tomar las amenazas. Y funciona. Es verdad que no paran de empeñarse en echarle carne de cañón al grupo protagonista, que es como es obligatorio. Todos los números tenéis que tener aquí... Mételescenas de acción. Tenéis que tener aquí a unos a los que hay que pegar y tal. Me da un poco de pena porque cuando las resolves de manera más o menos liviana, aunque en las salas interesantes rebajas un poco las apuestas, sí que es cierto que yo, por mí, en lo que a mí respecta, tenía una colección con Emma Frost y Catherine Pryor y el resto me sobran. Porque soy muy así. Pero... Y cuando están ellas muy a tope. Yo estoy muy a tope con la colección y cuando no están ellas muy a tope lo estoy bastante menos. Pero... Pero es eso. Me da un poquito de pena que esas otras escenas no las resuelva tan bien. La verdad es que el grupo que han montado también es un poquito extraño. Es como... Habéis metido cada uno de su padre y de su madre. Y, hombre, a ver, en la variedad está el gusto. Pero no necesariamente la cohesión y el interés. Es como... Pues sí, son muy diferentes y pues hacen cosas diferentes y piensan de manera diferente. Está por ver cómo resuelve la dualidad de la colección X-Force. Pero... Pero es posible que de lo que se beneficia X-Force, que sea de un reparto más pequeño, a esto también le hiciera algún favor ocasionalmente. Creo que tiene algunos personajes que no literalmente sobran, porque le está dando buen uso. Pero que no siempre añaden realmente algo de eso. Ya. No sé, pero bueno. Pues está... Está bien. Llevamos cinco números y sigo leyéndolo. Así que, pues, quiero, 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 quiero creer que algo están haciendo más o menos bien en esta colección. Bueno... Más cosas. Punisher Soviet número 3. Bueno, hombre, a ver. Enis. Que si me pones en la portada movidas sobre la guerra, pues entiendo mejor lo que estoy leyendo. Porque vamos por el tercer número y el segundo me plantaste una historia de... de trasfondo de uno de los personajes que nos presentas aquí, que dijimos, bueno, segundo número, pues ya está, te lo has quitado de en medio, podemos seguir avanzando con la trama. No, 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 no. El número 3 es otro número de la guerra es muy puta. Teníamos en el número 2 la primera mitad del flashback y tenemos en el número 3 la segunda mitad del flashback, por decirlo de alguna manera. Lo podía haber volcado todo en el mismo, pero hubiera quedado apresurado. Entonces, no se puede recrear en el horror que desemboca en que este personaje sea de esta manera y quiera vengarse fuerte si no le pones este peso. Otra cosa es que, pues, llevamos dos números en el cual el bueno de Frank está de espectador, igual que el lector. O sea, es acojonante. O sea, es el tipo de licencia que te puedes tomar cuando eres Enis escribiendo castigador y tienes toda la buena voluntad de los lectores porque pues te han leído muchos números y pues les gusta tu rollo y pues ya está. Sí, porque este TVO es muy su rollo, pero muy, muy su rollo. Pero joder, yo entro a esto queriendo un poco más del número 1. No. Y pues resulta que el número 3 es otro número 2. No. Digo, uff. Estás aquí para disfrutar de la atracción de feria de Garcenis. Y si estás con Garcenis, estás a tope con Garcenis y si no, no. Pues... A estas alturas deberías conocer a Garcenis ya. Ya, ya. Pero... ¿Qué tiene de malo esperar que en una colección del castigador el castigador haga cosas? No, no, no. Quiero decir, esto debería ser Garcenis y en pequeñito Punisher Soviet. ¿Por qué Garcenis? Es lo grande aquí. Me encanta, por cierto, lo he dicho en dos números antes, pero me encanta y hacen burros y lo suelto que está aquí. Lo suelto que suele estar siempre. Pero de repente esta combinación es como, sí, correcto, es lo que quiero de este TVO. Como el siguiente número. Me siga contando milongas de guerra, hasta aquí he llegado. No, no. Ya el propio TVO tiene un aviso de que no, el cuarto va a tener Frank. Más le vale. Más le vale. A ver, que no es que el TVO esté mal, que el TVO está muy bien. El TVO es formidable. Y es muy interesante. Pero, coño, no es muy interesante sobre lo que quiero saber. Joder. Es que... Eso es cierto. Si vienes aquí buscando Frank, pues te va a tocar a respirar un poco. Porque el contexto es muy importante. Quiero decir, la miniserie tiene empaque. Tiene algo que contar concreto. No es solo una aventura más de Frank. Ya, también deja un poco la sensación esta de, pues... Yo quería contar esta mierda y he usado Frank para contarla. Correcto. Un poco sí. Es como, como no puedo hacer que Frank tenga 50 orígenes distintos, con 50 razones distintas, para... Quiero decir, esto de que cada arco argumental me invente una mierda más horrible que la anterior que le pasó en la guerra. Porque, quiero decir, tarde o temprano la gente va a empezar a decir, ya te vale. Entonces le tiene que pasar a otra persona. A otra gente. Totalmente de acuerdo. A mí Garcenis me encanta, así que no tengo ningún problema. En fin, nos quedan un par de TVOs ya para acabar. Por ejemplo, Sword Dota número 9, el sorprendente final de la colección. Pues sí, Sword Dota se acaba porque la serie ha sido cancelada, así que tenemos un final que, pues, llamarlo abrupto es quedarse corto. Quiero decir, es el final. Vale que hemos alabado esta colección por ser seca y cortante, pero no precisamente de esta manera. Esto... Esto no se hace. No voy a decir que invalide el buen trabajo que habían hecho hasta ahora, pero sí que lo estropea. Es como, pues, estaba leyendo una historia que estaba teniendo de manera deliberada un ritmo muy específico, una manera de contar deliberadamente, lenta, seca, pausada, con mucha elipsis, tal, y de repente llegamos al último número y... ¿Eh? ¿Por qué está pasando todo esto a esta velocidad que, de repente, me empiezo a tener aquí? ¿Qué mierda está pasando aquí? Y llegas al final y... The end. Y dices tú, what? Es relativamente correcto. De todas maneras, quien quiera que la serie tenga un final y un carpetazo no es que lo haga especialmente mal. Pero es eso, es... Termina siendo una cuestión demasiado abrupta y demasiado brusca para una colección que merecía más. Joder, que merecía más. Tío, un número que... Que has acabado en un número nueve. Sí, bueno, la numeración tampoco... No, bueno, ya, pero quiero decir que después estas cosas tienes que republicarlas de alguna manera. Tienes que sacarlo en algún tomo o en algún TPB o en algún... Lo que sea. Nueve es... Es un desastre. Es un desastre de organizaciones. Como esto no son diez números, no son doce números, son nueve. Bueno, pero oye. Es lo que hay. Ellos sabrán. Y vamos a acabar con X-Men 4. ¿Has disfrutado mucho de este número? Joder, he disfrutado la hostia. Es que, según lo estaba leyendo, estaba pensando, esta es la mierda que estaba pidiendo a gritos. Esta es la mierda que estaba pidiendo a gritos. Pero, pero, o sea, formidable, fantástico. Quiero decir, estoy seguro de que hay gente gritando en su casa de qué puta mierda de TVO es este. Pero yo estoy encantado. Es como después de todas las quejas de creía que era X-Force, el TVO que me tenía que dar al concilio hablando, sentados en una mesa... De repente, pam, llega X-Men número 4 y me da gente hablando alrededor de una mesa, pero fuertecito. Y encima no solo gente, porque además, posiblemente la voz cantante, aunque Xavier también tiene un peso enorme y Apocalipsis tiene algún momento clave, la voz cantante aquí la lleva el buen Magneto, con lo cual, pues... Todo bien. Es el TVO que querías hecho para ti. Correcto. Falta que venga firmado. Correcto. Es como para el Dr. Ruz. Toma, toma, el TVO que querías. Maravilloso. Fantástico. Yo es que me entraba... Aunque no sea un TVO de reírse, había momentos en los que me estaba entrando a leerse, pero estaba pensando, no sé si lo ha leído ya, pero cuando lo haya leído, estará gozándolo casi incrédulo en plan, joder, mira, justo el TVO que quería. Pero fantástico. Quiero decir, es como, ¿y qué hace una nación recién formada y tal, que quiere tener un lugar en el mundo y tal? Pues ir a los sitios, poner los cojones encima de la mesa y decir, chavales, que sepáis que esto es lo que hay. Sí, el equipo creativo tiene sentido común suficiente como para añadir una escena de acción entre bambalinas, que está bien atada y bien relacionada con el asunto principal. Sí, pero que sigue siendo un par de páginas por aquí perdidas. Pero es un... Para distraer un poco. Sí, es un... No, y como telón de fondo de lo que importa, pero es un TVO de gente hablando sentada en una mesa. Me encanta. Me encanta. Y el hecho de que alguien lleve a una mesa a hablar al Charles Xavier del casco chungo, al magneto del traje blanco, del... Bueno, no del traje del disfraz, sino en un traje, o sea, en un suit. Sí. Chaqueta y pantalón. Chaqueta y pantalón. Y apocalipsis. Apocalipsis en traje. Llevas a... Sí, sí, llevas a apocalipsis a hablar. Apocalipsis llevando corbata. Apocalipsis llevando corbata. Hola, os hemos traído a apocalipsis a hablar. Es como... Es como... Es como llevar a Hulk a hablar. Sí. Como hemos metido a Hulk en un traje, os lo hemos traído... Con corbata, pantalón... A hablar. A hablar. Qué fantástico, me encanta. Y una vez más, es otro número de X-Men que no tiene nada que ver con el número anterior. Me alucina, tienes una conferencia internacional, tienes política, tienes gente sentada en la mesa hablando y, como a Hickman le encantan los extras, tienes hasta el menú. Sí, sí, sí. Es delirante y me encanta. Es posiblemente mi número favorito de toda esta vorágine de Hickman hasta ahora, incluyendo House of X y Powers of X. Es decir, solo por el atrevimiento y el del delirio. Es de un Hickman que revienta. Tenemos que ser de todas formas conscientes de que este momento en el que estamos ahora es el momento bueno de Hickman. En el sentido de ahora es cuando está haciendo pues eso, sus números unitarios locos, sus ideas, tal. Dentro de 15 números empezará a tener que darle sentido a las cosas, atar las cosas y empezaremos a sufrir de tramas que se alargan, cosas que no se terminan nunca, etcétera, etcétera. Pero ahora está a fuego. Ahora está a tope. Ahora está, chavales, mirad lo que voy a hacer aquí. Un número de estos tíos hablando aquí y tal, utilizando todo el saber hacer que tengo. Es el tipo de cosa que solo te puedes permitir aquí. Cuando tienes todo el aspecto hiper seco de Yu dibujando, me encanta. Es como tal. Y cuando estás en estos primeros números de decir, bueno, el resto de colecciones van evolucionando a su manera. Yo no tengo prisa, estoy en un número 4 todavía. Estoy para años en esto y sé que estoy para años. Quiero decir, esto no se trata de hacer un sprint a ver quién llega primero a la meta. Se trata de, no, no, aquí maratón. Vamos a seguir y seguir. Se trata todavía esta, se trata de añadir cosas. Añadir, añadir, añadir. Y el tío añadiendo es el puto hago. Es como añadir, añadir. Y ahora una historia con Caracoa. Añadir. Ahora una historia aquí con líderes internacionales. Añadir. Ahora aquí una historia con... Y bueno, pues esta es la parte bonita de la construcción. Yo sinceramente, porque está el número 1 de Thor aquí y me hace dudar, pero jamás pensé que uno de mis números favoritos de la semana y uno de los números con los que más me he divertido últimamente sería un número en el cual Magneto suelta un discurso en torno a una mesa mientras se come un gazpacho en sandía. Es, 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 me encanta. A todos los niveles. Es fantástico, fantástico, divertidísimo. Eh, venga, pues con X-Men 4, X-Men 4, pues llegamos ya al final del programa y como solemos decir siempre, si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.